Y me doy, tío, porque soy tonto ¡Oh, muerto, 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 papi! ¡Los maté, los maté, papá! ¡Mate, los maté, los maté! La gata está... ¡No, pero tú la vas! ¡Pisar! Cuidado, ojo acá, eh, ojo acá que puede haber gente, ahí sí puede haber gente Les veo, de hecho Es que lo hay ¡Listo, ni se les ocurra disparar! ¡Ya está tirando un big! ¿Le puedo bloquear? ¡Dale, reventalo, reventalo! ¡Listo, pero no! ¡Listo! ¡No, no, apoyen eso! ¡No hace falta, no hace falta! ¿Seguro? ¡Sí, seguro! ¡Porza la rotación! ¿No la podía rematar? ¡No importa! ¡Porza la rotación, dale! ¡Para, para, para, tranquilo! Ahora lo que tenemos que hacer es ganar high ground Siempre que tomás una nueva posición es ganar high ground Y volver a recopilar información Entonces vamos a ir ahí y vamos a sacar tiempo ¡Escúchenme! Concepto básico de Battle Royale Siempre que se renueve una posición se tiene que renovar información Cuando llegas al destino, renovás información de otros destinos ¿Me entienden? Vale Entonces ahora lo que estamos haciendo es eso Y fíjense, rotando bien y toda la historia Miren dónde estamos, estamos en centro de círculo Con high ground, tranquilos Y con... ¡Con calma! ¡Yo quiero ver como el mundo los menea! Necesito, necesito un mini ¡Oh, bueno! ¡Pum! ¿21? ¡Pumba! Una posta fuerte Una postra ¡Ve, me, 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 me! Están abriendo nuestro bidón Voy a por la llave, voy a por la llama, eh Ahora las balas que tengamos de desnudas Están abriendo nuestro bidón atrás, eh Ok, sí, eso es centro de zona, eh Hay gente, hay gente allí Tranqui, tranquilos Ey, pero nos regrupamos de vuelta acá, chicos, eh No se pueden ir, quedar allá, eh Yo me quedaría en este edificio, ¿no te gusta más? Eh, se va, que aquí El que está acá, en este hay que estar, en este, verá El que te ha marcado El del helipuerto, no sé si es el mismo Hay que tratar de estar siempre en el... Es más, lo ideal sería esto, chicos Ahí arriba De esa montaña No Pero aquí tenemos buena posición de momento Y podemos... Sí, sí, de momento estamos bien Bueno, podemos esperar, eh Podemos esperar acá, eh Está vigilándola Tranquilo, que quedamos acá, que no nos la ganen Y si nos la quieren ganar, los spameamos A few moments later Marcos centro de círculo Para que quede ahí ¡Vamos, yendo! No, 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 no Eh, sería aquí o aquí otra vez Ahí marque el centro de círculo, fíjense Es volver al edificio del helipad O para otro, exacto Me muevo yo un poco, ¿vale? Dale, si querés ganarlo, está, claro Dos gan... Andá vos, dos separadís, claros Hostia ¿Qué malo de pago? Hay disparos por aquí, eh Un momento de pichado Que bien Tienen que desgastar al rival siempre Porque eso hace que gasten utilidad Y después en las peleas finales no tienen utilidad No, tío Mierda de juego este No, me doy yo mismo ¡Siento 10 a 2! Bueno Eh, sí No se tienen que curar, ya no Ya el... Está dado el, creo ¡Ja! Está dado el No me lo puedo creer ¡Qué bien! Fico, atento a la rotación, eh ¡Sí! ¡Qué bien! Píllate... No, sí, no te mueres, no ¿Cuál es tu? Si lo tiras es como si no tuvieses daño ¡Uepa! Esto no lo pueden romper, esto no lo pueden romper No, 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 pero cuidado atrás Que sí, no pueden darse a la pantalla Píllalo, que es como si tuvieses aire, se va Y eso, chico, no sé si te pierdas Vale, volvería a... Ahí, ¿maybe? A ver, eso no ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¡He vuelto a caer! ¡Ay no, me subí, me subí! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Están rotando con coche también acá en la hora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súbele! ¡Pinche parcero! ¿Qué me van a venir a mí? ¡Lo he subido ya! ¡Me! ¡Uff! Tirolina en este edificio En este y acá también ¡Le veo, le veo por la ventana! ¡Tiro aquí! ¡Tiro un cañón hacia aquí a la ventana! ¿Qué va? No Sí, sí, están ahí Se han bajado, se han bajado, eh Había una aura Te lo juro, vamos Porque me muero Ahí van a ver Al de arriba Dale, dale Cuarentena de arriba, crack ¡Una de vida, una de vida! ¡Una de vida, el que va de arriba! ¡Pum! ¡El coche! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Buena, buena! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Hay que arriba, hay que arriba! ¡Está recargando eso! ¡Aguantate! ¡Mantengamos la altura! ¡Cuidado no es que hay disquietos! ¡Soy que hay disquietos! ¡Crae, cera, cera! ¡Buena! ¡Eso, eso, espame! ¡No, mierda! ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Te estás viviendo? ¿Guay? ¿Está uno de vida este? ¿Qué va? ¿Sí? ¿Uno de vida? ¿Romperé esta pared? ¡Está bien, está bien! ¡Me caí, me caí! ¡Me caí, me caí! ¡Alguien que me revió! ¡No pasa nada! ¡La próxima con más intensidad! ¡No pasa nada! ¿Alguien sube? ¡Hola! ¿Es un coche, el roteo? ¡Yo, yo, yo! ¿Vale? ¡Márcame algún sitio! Voy, eh... ¿Voy yo, no? Sí, la montaña Mira, este, ¡ispara el ex! ¡Dispara el ex! ¡Para que no suban! Uy, espera, no lo veo Hay una bala, ¿eh? Acuérdate Hay uno aquí, arriba ¡Voy con más de otro! ¡Aquí, aquí! ¡Oh, 50 a 4! Espera, espera, espera ¿Pasa que no es aquí, vale? ¿En el bus? ¡Dame caso! Sí, sí Sí, sí, sí No tengo nada ¿Aquí, mira? ¿Aquí, mira? Ahí, en esta montañita, esta montaña ¿Aquí arriba? Ya hay cuidado de atrás, ¿eh? ¿Está corriendo acá, conmigo? Aquí también, donde se ve, estamos dentro Vale, sí, sí, sí Nos matas, ¿eh? ¡Oh, strisca! ¿Pero qué? No, 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 no Están full spameando Report ¿Me cuidas, por favor? Sí, por favor Y... ¡Pum! ¡Socrax! Bien, bien Bueno, quedate Bueno, ay, qué pesado que sos Ah, bueno, hemos dejado los coches Vale, va, todo hasta aquí, ¿eh? Lo spameamos 3, 2, 1 3, 2, 1 El de bunker 3, 2, 1 ¿Quién? ¿Aquién? Ahí hay otro, 29 ¿Quién a uno? ¿Vos subís aquí conmigo? Hay que pushar, hay que pushar, hay que pushar Mete ese, mete el cañón ¡MUERTO! Se han matado a uno ¿Quién a uno? ¡Pum! ¡Pum! Cuidado, aquí abajo queda otro Cuidado, ¿eh? ¡Hay otro, hay otro! ¡Le veo, le veo! ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí me va? ¿Qué cojones, bro? ¿Muerto a uno? ¿Muerto? Bueno No quiero que hayas Tira del otro fuerte, chico Cúrame, cúrame Me estoy metiendo a miris Eh, había por aquí fuerte ¿No tenéis para tirar el cañón a ellos? Sí, sí, cañón Yo, yo, yo Podemos volver atrás, porfa Sí, sí, vale, mueva para atrás Yo estoy viendo Y me doy, tío Porque soy tonto Listo, listo, listo No te preocupes ¡Oh, muerto, 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 papi! ¡Los maté, los maté, papá! ¡Los maté, los maté, los maté! Te lo remato Sí, sí, sí Me cae en cuatro la cabeza, chavales Me doy con vosotros Conmigo Ok, me fui, me fui I live, I live Ok, eres muy bueno, tío Ok Ay, mía, yo flipo, piso ¡Pum! ¡Muerto a otro! ¡Porque estoy loquísimo! ¡Cajones! ¡Conmigo, conmigo! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Hay uno detrás de la roca, creo ¿No? ¡Se maté! ¡Se tiraron! ¡Hay que limpiar eso! ¡Hay que limpiar eso! ¡No tengo bala, no tengo bala! ¿Tenéis bala de fusil? ¡Yo, yo, yo! ¡Aaah! Yo por aquí creo Sí, tengo, 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 tengo ¿Estamos en...? ¿Estamos en...? Sí, aquí Sí, sí Vale, pues tiro, tiro por favor Vale, bueno Tiro otro Tiro otro No tengo más punker yo, eh Ven, ven, ven ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Uno! Escúchame un segundo Calma ahora, ¿sí? Sí Estamos aquí muy bien Calma Estamos aquí muy bien Me jodemos esto, es el bunker Dispara, dispara No veo por ahí el caño Voy, voy, voy Tres segundos Cuidado, cuidado que nos den ¡Pum! Está flaqueando, está flaqueando izquierda ¿Cómo? Rote, 378 Murió Bueno ¡Al agua, al agua! ¡Al agua! Arriba, 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 arriba Arriba no está Vale, le veo, le veo Aquí en nuestro bunker Sí, sí ¿Muerto? 110 Estoy bien, estoy bien ¡Estoy bien! Coño Ayuda porfa, me voy a reunir ¡Lady, lady! ¡Estoy atrás tuyo! ¡Lady, lady! ¡Estoy atrás tuyo! ¡Aquí, lady! Atrás, porfa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, doble, doble Chill, chill, chill Joder, bro La partida, hay que ganar la partida Tranquilo Sí, mire, mire, tenemos uno aquí atrás Cuidado, flexito ¡Ay, me muero, ya! ¡Dios! Joder, hermano Te callas Cuidado que nos vienen ¡Dios! Están aquí todos, eh Ya, pero es que no le doy bala Todos están aquí Joder Ay, que cerca que estuvo No, tío, nos quedó justo la squad que se han ido por detrás Y sí, podía pasar, pero ha estado buena, ¿vieron? Lo que se nos ha adelantado la zona ¡Gracias!